Por una celda estrecha Era una cruz que conocí Clamé al Señor Jesús y Él me habló Sus manos lastimadas vi Las huellas del desprecio que Él sufrió Sufrió por redigirme a mí Ven, trae tu cruz y sígueme Hoy su tierna voy a amar Negarme nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar La celda sigo que su fin tendrá En gloria eterna paz y amor Lo por la cruz corona me dará Mi guía fiel, mi salvador Ven, trae tu cruz y sígueme Hoy su tierna voy a amar Negarme nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar Comencemos con un travélismo Y esto no se dice Se lo querés buscar Elsa ok Llegué E сделали Pozo No backward